Suelo mirarte, solo un instante Y quiero escucharte, solo quiero hablarte Puedo pensarte, solo imaginarte Solo puedo llamarte, solo buscarte Espero una llamada, un mensaje o tal vez nada Ya no puedo huir, quisiera salir O a solo darme cuenta de una vez Que tal vez, ya no volverás Ya no habrá lugar a donde no hayas ido Cada noche yo te miro y te vas Como estrella fugaz Quiero besarte, quiero abrazarte Quisiera soñarte, solo un instante Puedo encontrarte, puedo esperarte Ya no quiero llamarte, yo quiero buscarte Espero una llamada, un mensaje o tal vez nada Ya no puedo huir, quisiera salir O solo darme cuenta de una vez Que tal vez, ya no volverás Ya no habrá lugar a donde no hayas ido Cada noche yo te miro y te vas Como estrella fugaz Como estrella fugaz Cada noche yo te miro y te vas Cada noche yo te miro y te vas Como estrella fugaz Como estrella fugaz Que tal vez, ya no volverás Que tal vez, ya no volverás Que tal vez, ya no volverás Ya no, no volverás Ya no volverás Que tal vez, ya no volverás Llega fugaz